¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Tele Genos en la Twilight Princess para la Gamecube Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez En el anterior capítulo ya hemos conseguido el centro del dominio y hemos derrotado a Ferus Un buen oponente Hasta decir basta Ahora vamos por acá ya que hemos tenido la llave del jefe y si me pareció muy bien, me sienta muy bien poder Se sienta muy bien poder obtener y ir por ese camino Pero el problema va a ser que necesitaré que tendré que empezar de nuevo Pero da igual Da igual No es nada del otro mundo Lo que significa que también va a haber esos bichejos fastidiosos Pero como dije antes no es nada del otro mundo Así que La misma cosa me da Y Vamos por más De esos contrapesos Tengo un plan Se me ocurre una idea Brillante No Y Uy casi Tan cerca y tan lejos Vamos Link Tú puedes Debido Debí haber colocado la estatua Antes Pero bueno No pasa nada Vamos a repetirlo y ya está Es lo que toca No Ahora sí Aunque hay una estatua estortando Pero no importa Hay mucho contrapeso A ver si ese último ya basta No Tengo unos trucos Para esto Bueno Bueno Poquito a poquito Suave suavecito Voy lográndolo Y Mal manejo Y Ahora Buena distancia Ahora Subimos Ups No Todavía falta Una estatua más Ah La que estaba escondida Al lado del grandote Ahora sí A un lado Tenemos La estatua Y no De la estatua De la libertad Sino la estatua De la destrucción De la destrucción A ver No Por lo menos No hay arañas Fastidiosas Y Pasamos Hacia el otro lado Y Listo Y listones Necesito Necesito Corazones Justo lo que Rechitó El doctor Destruir 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 Y A la fuerza Bruta Lo hacemos Esta vez Da igual Y Listo Vamos Vamos a ver Que hay Wow Ya hemos Completado Un contenedor Aumentamos Un corazón Y Listo Por la cara Ahí Por la cara Y Listo Ya esta Ahora Vámonos Grandote El planeta No necesita Mira como La estatua Y yo Vamos Juntos Y Destruzamos Todo lo que Se nos viene En el camino Ya no Más Barreras No Más Barreras Lo Destruzamos Y Por supuesto Oye El Ode Sauron Bueno Una jugada Estante arriesgada Pero Vale Ya no Necesito Usar Flechas Si tengo Una estatua Que destruye Todos los Que se Vengan Aspaso Y Arriba Debe Estar La estatua Me Pregunto Donde Estaba La Brújula A ver Ops Ah Nanay Siempre Escojo Un lado Al azar Ups Nanay No No Nos vamos Bueno No podemos Girar La cámara Ahora Ahora Si Ahora Si Nos vamos Moviendo La Estatuada Un momento Un momento Nah O Si Mejor Vámonos Ahora Si Vamos a pulsar Un botón Y Voy Voy por Otra Estatuada Esta vez Si puedo Correr Libremente Ya que No está Ya no están Esas Trampadas Fastidiosas Y Ahora Nos vamos Para acá Un centímetro Un centímetro más Un centímetro más Un centímetro más Un centímetro más y ahora vamos moviendo la estatua y estas dos las voy colocando por ahí ahora vámonos esto debe ser suficiente y un cofre más y listo una pieza de corazón genial genial más piezas de corazones a la orden y supongo que la estatua de estar arriba ya se han regenerado las trampitas estas como lo supuse y esta vez nos vamos apuntando hacia acá si, ya aprendí cual me sorprende ahora ahora vámonos hacia abajo y a matar arañas vamos a nuestra estatua de matarañas la estatua de la muerte ups ahora sí wow no lo sabía no sabía que podía hacer eso bien así ahora sí 100% que 12% y y y la y 2% 2% 2% y 3% 2% 3% 3% 3% Vamos, tenemos más Y plaf Ya tenemos más Y ahora A destruir lo que nos Vamos a destruir todo lo que haya En este lugar Debo aprovechar el poder que tengo Para destruir cosas, claro Uy, arañas Muere, arañas Aquí Si hay hadas Pásame Vamos por la botella Voy a coger la botella Y listo Tenemos botellitas Ups Me di un coscorrón de lo más bravo Y listo Listo Habla así A detectar Espectro Patronus Y a acabar con él Y un espectro Patronus Y un espectro Patronus Aprovechamos Destruir Y Transformar Ahora sí Vamos Ya fue suficiente destrucción Por un día Y Nos vamos a la Statua Vamos a la campana Las campanas De la iglesia Están tocando Y Ábrete Sésamo Oh oh Uy Esto Esto se ve mal Al menos ¿Qué? Tengo una idea Y Plas En lugar de Hacer Ataque circular Dejo que la estatua Haga mi trabajo Ahora sí Y No me acuerdo Donde estaba La brújula Pero Bueno Pero sí Los otros cofres Ahora Ahora sí Oye A ver ¿Qué más Destruir? Nada Y Listo Y Ahora sí Me pregunto Donde estará Donde podría encontrar El otro cofre Pero bueno No pasa nada Y Vámonos No me acuerdo No me acuerdo Donde estaba La brújula Pero bueno Poco importa Ya Y Y Wow Por el horario En mi canal Antes de En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Matsu Más Muchas 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 gracias a todos Ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.